Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, ¿cómo están? Es un gusto poderles acompañar acá a través de esa plataforma de Un Solo. Señores, piden ayuda, escuchan ustedes, piden ayuda al presidente Najib Bukele, no soportan la explotación laboral. Tema controversial, tema controversial porque algunos se comprometieron a ayudarles, señoras y señores, desde los diferentes puntos de vista políticos, no le cumplieron a este gremio de la seguridad en nuestro país. Bueno, también el embajador de China en El Salvador ha hablado sobre lo nuevo que se viene para nuestro país, El Salvador, señoras y señores, el nuevo CIFCO. Señoras y señores, también la Policía Nacional Civil capturó a una ratota, escuchen ustedes, profesional en meterse a saquear casas. Ya fue capturado por las autoridades de la Policía Nacional Civil y también le cuento, un hombre que fue captado en video, golpeando y agrediendo a una mujer, también fue capturado, informaron las autoridades. De todo eso y más hablamos acá en esta emisión de Un Solo. Buenos días, hipotes, abrazos llenos de pupusas para cada uno de ustedes. Por favor, dejando su respectivo like para este video. Recuerde que de esa manera usted ayuda a que nuestro contenido sea compartido por más personas. Deje su like, comparte el video y suscríbase si usted aún no lo ha hecho. Esa transmisión llega a ustedes pues gracias a De Un Solo Rentacar y es que si ustedes vienen a El Salvador y quieren un servicio personalizado y de calidad, De Un Solo Rentacar es su mejor opción. Comerte y disfrutar en El Salvador es más fácil con un vehículo de De Un Solo Rentacar. El mejor servicio personalizado y nuestros vehículos garantizan que disfrutarás de tu país al máximo. Contamos con vehículos tipo pick-up, sedan, minivan, suburban y SUV. Súbete a disfrutar con nosotros. Llámanos o escríbenos al WhatsApp 7423 4724 o ingresa a nuestro sitio web www.deunsolo.rent. De Un Solo Rentacar, atendido por su propietario Saúl Montes. Vive la experiencia personalizada y disfruta de El Salvador con De Un Solo Rentacar. Bueno, señores, así es. De Un Solo Rentacar es su mejor opción en renta de vehículos. Bueno, ya ahí está nuestro número de WhatsApp. Si usted quiere contactarnos, pues adelante, hágalo. A través de WhatsApp nosotros con mucho gusto le brindamos toda la información y si usted viene ya en enero o en este diciembre, reserve ya con nosotros. Señores, piden ayuda al gobierno del presidente Nayib Bukele. Piden toda la ayuda posible a este gremio y a este sector. Estimados amigos, un vigilante muy, digamoslo así, muy humildemente está pidiendo ayuda a las autoridades porque están siendo explotados de manera increíble. Este gremio, este sector de la sociedad y este sector productivo trabajador de nuestro país, lamentablemente, lamentablemente ha sido sufrido por muchos años. No vamos a decir que esto es de ahora, no vamos a decir que es del gobierno actual, sino que este sector viene siendo abusado desde hace muchos años atrás. Pero ahora piden ayuda al presidente Nayib Bukele y también a sus diputados porque resulta que hace algunos años se dijo que se iba a pasar una ley para el tema del beneficio para este sector. No sé qué sucedió. Algunos diputados ya no quisieron seguir abordando este tema. Las cosas que se tengan que decir se van a decir. Así de simple y así de simple y así de sencillo. Pues se comprometieron a ayudarles y creo que hasta el momento no ha habido una luz de esperanza para este gremio. Escuchen ustedes lo que dice este señor que hace un llamado de ayuda al presidente Nayib Bukele. Señor presidente de la república, le pedimos de corazón, le pedimos de por favor que nos eche la mano. Nosotros somos guardias de seguridad, quienes somos explotados, mal pagados, mal comidos. No tenemos una ayuda, necesitamos que usted por medio de su gobernación nos ayude y nos haga el favor de revisar todas las empresas de seguridad privado. Que lo que hacen reciben grandes paquetes, grandes cheques por nosotros y a nosotros los dan un sueldo de muerte, de hambre. Los morimos de hambre. Tenemos hijos estudiando, tenemos una esposa que mantener, tenemos familia que mantener y con este sueldo los estamos muriendo. Señor presidente de la república, le pedimos de corazón, le pedimos de por favor que nos eche la mano. Nosotros somos guardias de seguridad, quienes somos explotados, mal pagados, mal comidos. No tenemos una ayuda, necesitamos que usted por medio de su gobernación nos ayude y nos haga el favor de revisar todas las empresas de seguridad privado. Que lo que hacen reciben grandes paquetes, grandes cheques por nosotros y a nosotros los dan un sueldo de muerte, de hambre. Los morimos de hambre, tenemos hijos estudiando, tenemos una esposa que mantener, tenemos familia que mantener y con este sueldo los estamos muriendo. Bueno, señores, ahí está el mensaje que humildemente el señor manda al presidente de allí, Bukele, donde le dice, presidente, ayúdenos a revisar a las empresas de seguridad, pues porque estamos siendo abusados. Estos sectores del tema de seguridad, estimados amigos, son abusados, sin duda alguna. Hemos visto también, bueno, guardias de seguridad que prácticamente no tienen condiciones laborales y esto es así. No tienen ninguna condición laboral en sus puestos de trabajo, no tienen horarios de alimentación, no tienen, generalmente es gente mayor de edad que está en el ámbito de la seguridad. Casi no se ven jóvenes ya en el tema de seguridad privada. Pero el señor hace una propuesta o una moción al presidente Nayib Bukele justa. No veo aquí que haya una oposición, no veo aquí porque no faltará aquel que quiera justificar todo y decir, no, es que es de oposición, es gorgojo. No, hombre, o sea, de verdad, yo le voy a enseñar a mi comunidad a quitarse esa venda de los ojos. O sea, la gente está pidiendo, lo que está pidiendo el señor es que revisen a estas empresas de seguridad que sí tienen contratos millonarios, que sí tienen contratos de miles de dólares, los que están inmiscuidos con este tema de la seguridad, ellos sí ganan miles de dólares, pero a la gente, o sea, a los que trabajan con ellos les terminan pagando que 60, 80 dólares, que les descuentan uniformes, que les descuentan aquí, y les terminan dando 60, 70 dólares sabiendo que pasan por situaciones difíciles. Eso es parte de ese abuso que hacen estas grandes empresas y millonarias empresas en muchas oportunidades o en muchas ocasiones cuando lo pueden hacer. Entonces, señores, el llamado es a las autoridades. Me recuerdo que hace algunos meses atrás se abordó este tema o hace algunos años atrás se quiso abordar el tema en la Asamblea Legislativa. Un diputado dijo que iba a pasar una propuesta y que se iba a analizar el tema, no se oyó nada respecto al caso de la gente de la seguridad, y hay que decir las cosas, aunque muchas veces estas formas de decirlo duelan, pero, señores, no se hizo nada respecto al tema. Entiendo que hay, en el área del Ministerio de Trabajo también se iba a revisar el tema, no sé qué resultado estuvo, pero según se ve y según la gente sigue pidiendo es que puedan revisar estos casos de las empresas de seguridad. Porque al final y al cabo son gente mayor de edad, señoras y señores, y son abusados una y otra vez. Entonces, ojalá que le pongan ojo, ojito a este tema los encargados, ya sean Ministerio de Trabajo, ya sean diputados de la Asamblea, que pasen leyes que respeten a esta gente, no sé, díganme ustedes, por favor, ahí, en la parte de los comentarios, ¿qué opinan, mis estimados amigos? ¿Se debe de intervenir este tema o se debe dejar así nomás? ¿Qué opinan ustedes? Ahí en los comentarios, por favor, hágamelo saber. Señores, vamos a más información, vamos a más noticias. Mire, quedó chulada, quedó chulada el muelle, el nuevo muelle del Puerto de la Libertad. Pero hay una noticia importante, hay una noticia importante que dio el embajador de China en nuestro país, el Salvador. Escuche usted. Este proyecto justamente es un fruto importante del consenso alcanzado entre el presidente Nayib Bukele y el presidente Xi Jinping durante la visita a China en 2019. También es un resultado de los esfuerzos mancomunados de las instituciones concernientes y equipos de trabajo de los dos países. Y ya ha sido otro hito en el camino de desarrollo de la relación entre China y El Salvador, reflejando plenamente la amistad entre los dos pueblos. China y El Salvador establecieron relaciones diplomáticas hace solo seis años. Y bajo la dirección estratégica de los dos mandatarios, la relación, esta relación ha logrado un desarrollo muy rápido y con muchos frutos. Inaugurado con éxito el año pasado la nueva Biblioteca Nacional, que ha sido muy bien recibida por el público, atrayendo más de dos millones de visitantes ya. Y que ya se ha convertido en un edificio emblemático del país y un lugar que no puede faltar para turistas extranjeros. Bueno, señores, también el encargado de relaciones diplomáticas de China, escuchen ustedes, también se refirió al tema de la construcción de un nuevo centro internacional de ferias y convenciones en nuestro país, El Salvador. O sea, podríamos estar acá ante también la construcción del tema de un nuevo centro internacional de ferias y convenciones. Entonces, gran noticia, señoras y señores, ya que nos ha estado haciendo bastante falta el famoso CIFCO. Bueno, la embajada de China anunció que esta sería la definición ya hecha por el gobierno del presidente Nayib Bukele, también el tema de infraestructura en nuestro país. O sea, se construiría también el CIFCO. Lo que no sé, y yo le decía ayer en un video, es que no sé si va a haber estadio o no va a haber estadio, y va a haber CIFCO, pero si es que va a haber mejor CIFCO y no estadio, créanme que también es una muy buena decisión del gobierno del presidente Nayib Bukele. Está bien los estadios, está bien los estadios, están muy bonitos como los hacen, pero pues si nos va a beneficiar de cierta manera más un centro internacional de ferias y convenciones, que creo que sí, pues es mucho, mucho que mejor. Bueno, señores, capturaron a las ratotas, ¿ah? Qué barbaridad, todavía anda uno que otro tamal queriendo robarse las cosas de la gente. Por favor, mucho cuidado, miren ustedes ahí en ese video, como que es gato el baboso, ahí va, miren. Miren cómo se sube, ve, en el poste. Estos son mañosos, pero certificados, ¿ah? Estos son mañosos ya, ya vividos, vamos a decirlo así, a tal punto, miren ustedes, ahí lo tienen ustedes en pantalla, a tal punto, señoras y señores, de subirse tan fácilmente. Miren ustedes el poste, ¿ah? Rápido, miren, estas son ratas, literalmente. Ahí lo tienen ustedes en pantalla. Mañoso, señoras y señores. Bueno, gracias al trabajo en coordinación con la inteligencia policial se capturó a Otoniel Arturo Rivera, de 49 años. Ese sujeto se viralizó en redes sociales a través de un video donde se observa ingresando a una vivienda, esto en el barrio San Miguelito, en Santa Ana. Este sujeto durante el día vigilaba los lugares de construcción. Imagínense ustedes, luego esperaba la noche para robar herramientas, por lo que ha sido denunciado en varias ocasiones. Fue detenido en la colonia El Miragrito, Cantón, Cutumay, Camones, y será procesado por receptación mientras se investigan los delitos. O sea, este sujeto se dedicaba exclusivamente a robar lugares. ¡Ja! Señores, por Dios, por Dios, miren ustedes la ratota. Este sujeto se dedicaba a robar lugares que estaban en construcción. Cuidadito, si usted está construyendo casa aquí en El Salvador, si usted está construyendo su vivienda aquí en El Salvador, señores, cuidado con este tipo de ratas, con las que se puede topar en algún momento, son esos que roban las herramientas, son los que se roban los materiales de las construcciones. Entonces, este sujeto, sin duda alguna, tiene que estar en el ramo de la construcción también para saber qué es lo que se está robando. Este sujeto debe de ser o albañil o fontanero o algo por el estilo, pero para andar vigiando otras construcciones y robarse. Imagínense ustedes y robarse, estimados amigos, pues las herramientas de otros lugares. ¡Qué tremendo! ¡Pura ratía! Mírenlo acá en pantalla, o sea, ¿cómo se sube en ese poste? No ocupando ningún lazo. ¡Mire, ve! ¡Mire cómo brinca, ve! ¡Como que es ratón! ¡Mire, ve! ¡Qué barbaridad! A mí me sorprende, ¿ah! Miren ustedes, ahí va. ¡Mire! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres brinquitos! Pegó y se subió a robar. ¡Qué bueno que las autoridades agarraron a este tipo de ratas! ¡Qué bueno que las autoridades lo capturaron, señores! Díganme, por favor, ustedes, ¿qué opinan ahí en la parte de los comentarios? ¿Qué opinan ustedes de este tipo de detenciones que está haciendo la Policía Nacional Civil, señores? Pues, hoy, que ahora gozamos seguridad en nuestro país en el tema de las pandillas, las autoridades también pueden dedicarse a perseguir este tipo de delitos también. Antes la seguridad era enfocada más que todo a tratar de combatir las pandillas y los demás delitos no se combatían. Bueno, ahora las autoridades, la Policía Nacional Civil está combatiendo todos los otros delitos también que existen, que existen. Vamos a decirlo de esa manera. Díganme, por favor, ustedes, ¿qué opinan en la parte de los comentarios abajo de este video? Estimados amigos, ¿qué opinan ustedes? Bueno, señoras y señores, vamos a más información, vamos a más noticias, pero antes, 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 quiero recalcarles que si ustedes llegan acá al Salvador, quieren un buen servicio personalizado de vehículos, le gusta la calidad a usted, le gustan los buenos vehículos, nosotros tenemos un servicio personalizado y de calidad en Dios solo renta car. Nosotros no somos el renta car más barato ni tampoco andamos regalando precios, así se lo digo con mucha honestidad, somos un buen servicio de calidad, programados con eficiencia y también serios para nuestra clientela. Así que si usted quiere rentar con nosotros, si usted viene ya en la fecha de diciembre o quizás usted viene en enero o en febrero y quiere ya reservar con nosotros, señoras y señores, nuestros vehículos de un solo renta car, es para usted. Nuestro número de teléfono es más 503-7423-4724 a través de WhatsApp. En horario de oficina, nosotros con mucho gusto le podemos atender, le podemos brindar su cotización, le podemos reservar su carro, si usted lo quiere hacer ya, el número de WhatsApp más 503-7423-4724. En horario de oficina, horario de El Salvador, con mucho gusto, yo me tomo todo el tiempo del mundo para poderles atender en ese servicio personalizado. ¿Cuál es el horario de oficina? De 8 de la mañana a 5 de la tarde. En horario de la noche, a veces, a veces, nosotros respondemos, a veces ya estamos fuera del horario de trabajo como tal. Le explico esto porque ayer hubo una persona que me escribió a las 11 de la noche. Molesto, bueno, eso fue ayer, o sea, la noche de ayer. Molesto al siguiente día, como a las 5 de la mañana, porque no le habíamos respondido y que qué barbaridad y que si no era servicio, no sé qué, 24 horas. Y le mando una nota a voz y le digo, mire, señor, o sea, estábamos descansando, pues me escribió a las 11 de la noche. Realmente, les digo a todos ustedes, yo entiendo que ustedes están en otro horario allá, pero también entendamos que todo funciona bajo un orden establecido como tal. Y bueno, nosotros en la renta de vehículo también tenemos orden en ese sentido y tenemos nuestros horarios de atención a nuestros clientes. ¿Ok? Siempre lo explico. ¿Por qué no me gusta precisamente ese tipo de comentarios también? Y es gente que, no sé, hay gente muy, como con mucha cosa ahí en la cabeza. Pero bueno, vamos a más información, señoras y señores, vamos a más noticias. Le cuento lo siguiente a otro, otro, miren, otra ratota agarrada por la, hoy, hoy es mañana de ratas, mañana de ratas. Sí, señoras y señores, este sujeto agredió a una mujer en la vía pública. Esta denuncia se hizo a través de redes sociales, el sujeto fue capturado también por la Policía Nacional Civil. Miren ustedes el sujeto, pegándole a una mujer, miren ustedes, agrediendo a una mujer, señoras y señores, ahí en la vía pública. Se la estaba sonando, como decimos, ahí está la mujer, a mí este tipo de videos, me gusta ponerlos con mucha precaución, pero ahí se puede observar a este sujeto, pegándole a la mujer en la vía pública y ahí incluso hasta se le avalanza encima, como ustedes pueden ver acá en pantalla, señores, miren ustedes. Bueno, pues ya ha sido capturado, informaron las autoridades, este sujeto que ustedes tienen allí en pantalla. Ya está, estimados amigos, en Bartolinas, esta ratota que ustedes tienen allí en pantalla. Bueno, me dicen ustedes, ¿qué opinan? Por favor, en la parte de los comentarios, otra de las noticias virales de lo que sucede en nuestro país, El Salvador, señoras y señores, vamos a más información, vamos a más noticias acá, a través de un solo, y es que debo de contarle lo siguiente, este es video viral, hoy en la mañana, un conductor estaba pidiendo a las autoridades ayuda, iba conduciendo, se detuvo por ahí en una gasolinera a tomarse un cafecito y cuando llegó, mis amigos, había una culebra saliendo del motor del vehículo, una pequeñita culebra saliendo del motor del vehículo. Esto, para estas fechas, es algo, hasta cierto punto, casi nunca se ve, pero si ustedes no lo sabían, las culebras buscan el calor de los motores de los vehículos y a veces en la noche cuando las personas llegan, viven cerca de áreas de monte, las culebras se meten a los motores de los carros. Bueno, esta culebra salió por la parte de los cricos, de los guaypes, guaypes, creo que le dicen, ¿verdad? Salió por ahí, por esa parte, vean ustedes, y estaba adueñándose de ese vehículo. ¿Quién se va a atrever a moverla? Bueno, sí hay gente que lo hace, pero acá en San Salvador muy difícilmente usted se va a encontrar gente que diga, no, yo le agarro una culebra. Pues acá es ciudad, usted lo sabe, o en el área metropolitana, pues es ciudad y la gente no está acostumbrada a ese tipo de cosas. Miren ustedes ahí en pantalla, chiquitilla, del tamaño del parabrisas, la culebrita. ¡Qué tremendo! Bueno, el conductor estaba llamando a las autoridades, no sé si a bomberos o a quién estaba llamando, para ver si le ayudaban con el retiro de ese animal y de llevarlo a donde él tiene que ir, que es a su flora y a su fauna como tal, a su fauna sería, o sea, irlo a liberar a alguna montaña o algo por el estilo. Bueno, señores, yo le pregunto a ustedes, ¿qué harían, cipotes? ¿Qué harían? Yo creo que veo muchas películas de miedo, pero a mí me daría miedo que yo ponga el aire acondicionado y se me salga una culebra ahí del ducto del aire del carro. Bueno, cipotes, ya han habido casos de culebras que se meten en los ductos de los carros, pues, porque los carros tienen espacio por donde respiran. Imagínense ustedes esa situación, bueno, díganme, por favor, ¿qué harían ustedes? Sí, usted que me está viendo, ¿qué haría? ¿Se asustaría? ¿No se asustaría? ¿Le zampa el corbazo o la agarra pacíficamente? ¿Cómo actuaría usted? Usted, sí, usted que me está viendo, ¿qué haría si se topa la culebra así? ¿Ah? ¿Qué harían, cipotes? ¿No les daría miedo? ¿No sentirían ahí que ya me va a picar? Bueno, señores, díganme, por favor, ahí en la parte de los comentarios. Señores, pausa, ya regresamos con más acá a través de DiunSolo. Recuerde, DiunSolo Renta Car. Comerte y disfrutar en El Salvador es más fácil con un vehículo de DiunSolo Renta Car. El mejor servicio personalizado y nuestros vehículos garantizan que disfrutarás de tu país al máximo. Contamos con vehículos tipo pick-up, Senan, minivan, suburban y SUV. Súbete a disfrutar con nosotros. Llámanos o escríbenos al WhatsApp 7423 4724 o ingresa a nuestro sitio web www.diunsolo.rent DiunSolo Renta Car. Atendido por su propietario Saúl Montes. Vive la experiencia personalizada y disfruta de El Salvador con DiunSolo Renta Car. Bueno, cipote, miren qué rápido actúan las autoridades. Sale, tengo la respuesta. ¿Qué hicieron las autoridades? Bueno, señoras y señores, bomberos, miren ustedes qué amables, ah, bomberos del Salvador llegó, ahí está la culebra, miren, bomberos del Salvador llegó a asistir y a ayudar a sacar la culebra. Se acercaron los bomberos con la Policía Nacional Civil y ya se encuentran en el vehículo del propietario para poderle ayudar. Aplausos, por favor, para esos héroes de bomberos de El Salvador y de la Policía. Miren ustedes, ahí ya le están ayudando a retirar esa culebra. Bueno, obviamente el animalito se asustó y creo que se volvió a meter en el motor. Ahí, como ustedes lo pueden ver en pantalla, vamos a ver qué dicen las autoridades respecto a este caso, señoras y señores. Mucha precaución, bueno, para las personas que viven en la naturaleza. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima emisión acá a través de un solo. Recuerde, por favor, dejar su like y de esa manera nos apoya. Suscríbase y comparte el video, ¿ok? Queremos que lo bendiga. Mi nombre es Saúl Montes arroba saúlmontesfm en las redes sociales. Si usted me quiere ir a seguir a la red social de ex o Twitter como se le conocía antes a esta red social, pues vaya y sígame a través de ex, ¿ok? Aquí está nuestro usuario, ahí pueden ver mi perfil, arroba saúlmontesfm, bueno, para que usted se entere de todo lo último que nosotros estamos haciendo siempre en nuestra vida como tal, ¿verdad? Así que, bueno, ese carro nos lo entregaron el día de ayer, 2025, para nuestro cliente de un solo red. Tremendo, cipotes, qué bonito. Nos vemos en la próxima emisión. Un fuerte abrazo lleno de pupusas para todos ustedes. Chau, chau.